Jirafas por Grace Hansen Un mamífero imponente. La jirafa es el mamífero más alto del mundo. Puede medir hasta 20 pies, 6 metros de alto. Las altísimas patas de una jirafa pueden medir 6 pies, 1.8 metros de alto. Solo las patas son más altas que muchas personas. El cuello de una jirafa también puede medir 6 pies, 1.8 metros de largo. Solo el cuello puede pesar hasta 600 libras o 272 kilogramos. Las jirafas usan su altura en su propio beneficio. Sus largas patas les sirven para correr rápido. Pueden alcanzar las 30 millas por hora o 48 kilómetros por hora. También pueden alcanzar alimentos que otros animales no pueden. Comen hojas que están en las copas de los árboles. Algunas hojas están más allá de su alcance, pero esto no es un problema para una jirafa. Su lengua de 20 pulgadas o 51 centímetros puede alcanzar esas hojas. Las jirafas reciben mucha agua de las hojas que comen, pero algunas veces tienen que tomar agua de un bebedero. Esto puede ser complicado para este animal tan alto. Bienvenido al mundo. Las jirafas recién nacidas tienen una singular bienvenida al mundo. Las jirafas hembran dan a luz paradas. Las crías caen al suelo desde 5 pies, 1.5 metros de alto por lo menos. Al nacer, las jirafas ya miden 6 pies, 1.8 metros de alto. Increíblemente, 30 minutos después de nacer, las recién nacidas ya pueden pararse. Poco tiempo después pueden correr también. Bien, más datos. La lengua de la jirafa no solo sirve para comer, le sirve también para limpiarse la nariz y las orejas. Las jirafas habitan en África. Mayoritariamente merodean por los pastizales. Las jirafas pueden pesar hasta 2,800 libras o 1,270 kilogramos. Glosario, beneficio, ventaja o ganancia. Complicado, difícil, complejo. Mamífero, animal que generalmente tiene la piel cubierta de pelo. Las hembras producen leche para alimentar a sus crías. Muchas gracias. Mayallas. Gracias. Gracias por ver el video.